Muchas gracias. Apreciadas y apreciados jóvenes deportistas que dejaron en alto el nombre del Perú en los Juegos Olímpicos París 2024. Señor Ministro de Educación, señor Presidente del Instituto Peruano del Deporte, señor Presidente del Comité Olímpico, distinguido Consejo Directivo y autoridades del Instituto Peruano del Deporte. Queridas glorias del deporte peruano, estimadas y estimados deportistas destacados, apreciados, familiares, señoras y señores. Estoy feliz de estar con ustedes para celebrar la exitosa participación de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos París 2024. Me llena de emoción ver sus rostros y decirles que estamos orgullosos de sus desempeños y de lo que han logrado. Veintiséis talentosos atletas partieron a París 2024 con mucha ilusión y retornan como ejemplo de coraje, determinación, esfuerzo y valentía. Ustedes le dedicaron horas a sus entrenamientos para perfeccionar sus técnicas, para luchar por alcanzar sus sueños. Han hecho enormes sacrificios personales y profesionales. Han experimentado quizá la soledad y seguramente han derramado más de una lágrima durante su preparación. Todo ha sido con el propósito de alcanzar un sueño que es también el sueño de más de 33 millones de peruanas y peruanos que vieron cómo lucían con orgullo y dignidad los colores patrios. El Perú les agradece por todo el esfuerzo desplegado y por el amor a su tierra, a esta patria que nos vio nacer. Estamos orgullosos de ustedes. En nombre de todas las peruanas y los peruanos, quiero darle las gracias a Kimberly, Evelyn, Mariluz, César, Luis, Cristian, Gladys, Talía, Luzmeri, María Luisa, Juan, Luca, Sol, Alonso, Estefano, Florencia, Inés, María, Maquena, Joaquín, Adriana, Valeria y Alesia. Sus nombres están grabados en nuestros corazones. Ustedes son los hijos de nuestra tierra. Son una muestra clara de unión, de respeto a nuestras diferencias y de solidaridad. Son claro ejemplo de que unidos los peruanos podemos superarlo todo, inclusive nuestros propios límites, son el mejor ejemplo de grandeza. Queridos deportistas, su participación en las Olimpiadas contó con el apoyo del Estado. A través del programa París 2024, se destinó 4 millones 470 mil soles a favor de 55 atletas y paratletas. Y tuvieron el soporte incondicional de sus familias, que han sido un pilar fundamental en sus caminos. Compartiendo los éxitos y las caídas. Gracias también a cada uno de los mentores y entrenadores quienes supieron guiar a nuestros deportistas. Se enfrentaron a los mejores atletas del mundo y en cada competencia dieron lo mejor de sí. No fue fácil, pero demostraron que los peruanos con esfuerzo podemos superar cualquier obstáculo. Uno de ustedes ha logrado subir al podio olímpico. Ha traído una medalla después de 32 años. Me refiero a Estefano Pecheira, el velerista que obtuvo la presea de bronce en la modalidad de gingi masculino. Él hizo que nuestra bandera vuelva a flamear en unos Juegos Olímpicos. ¡Aplausos para Estefano! Estefano, en cada ola que enfrentaste, en cada bienco que desafiaste, en esas aguas lejanas, llevaste contigo el corazón de todo el Perú. Por eso hoy, al entregarte los laureles deportivos, reconozco tu medalla y tu esfuerzo que has desplegado para recorrer el camino en el que tu abuelo te forjó y que te ha permitido llegar hasta aquí. Queremos destacar del mismo modo los diplomas olímpicos obtenidos por Alonso Correa, Nicolás Pacheco, María Belén Basso, Evelyn Ninga, César Rodríguez y Kimberly García. Un aplauso también para ellos. Y otro más fuerte para todos los que nos representaron allá en París 2024. Muchas gracias. Ahora nos toca prepararnos para los próximos Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Estefano es ahora el primer integrante del programa Lima 2027, Los Ángeles 2028, que permitirá a nuestros deportistas de alto rendimiento prepararse correctamente para estos certámenes. Además, estamos seguros que nuestros atletas paralímpicos, quienes participarán el próximo 28 de agosto en París, también nos traerán más alegrías como esta. Nuestro compromiso con el desarrollo del deporte continúa. Ustedes son un ejemplo vivo para las futuras generaciones. Hoy, muchos niños, como aquellos niños que están ahí gritando Perú, Perú y jóvenes sueñan conseguir sus pasos y alcanzar sus metas con la misma disciplina, pasión y esfuerzo que han demostrado. Gracias por enseñarnos que la grandeza se refleja en la valentía de luchar por lo que creemos, en la determinación de seguir adelante y en la capacidad de inspirar a otros y hacer lo mismo. Dejan una marca imborrable en la historia del deporte peruano. Pero, como dijo Estefano, más allá de las contradicciones o más allá de opiniones encontradas, unamos nuestros corazones para que podamos sacar a nuestro país adelante sin pensar que somos menos que cualquier otro país. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el deporte! ¡Viva! ¡Viva nuestros olímpicos! ¡Viva! Muchas gracias.